Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hoy estaremos dedicando nuestra propuesta a un programa que durante muchísimos años fue orgullo para los cienfogueros Se trata de la agricultura urbana y no embalde las principales autoridades de este programa en nuestro país Siempre ubicaron a la Perla del Sur como un referente nacional en este sentido Sabemos que hay lugares de este tipo o subprogramas que están renaciendo Pero no vemos la misma efervescencia en todas aquellas parcelas, patios de edificios, áreas cualquiera Donde la gente aprovechaba el espacio para sembrar No vemos la misma efervescencia, repito, que en aquellos años que pudiéramos llamar de oro Para la agricultura urbana y sus subprogramas en cienfuegos A ello estaremos dedicando, como le decía, nuestra propuesta de hoy Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 Doy la bienvenida a mis invitados en la tarde de hoy Se trata de la Máster en Ciencias, Ingeniera Dianely Leiva Hernández Delegada del Ministerio de Agricultura en el municipio de Cienfuegos Y el licenciado Carlos Lorenzo Suárez Galeano Jefe del Departamento de Agricultura de la Delegación Provincial de la Agricultura en nuestra provincia Gracias a ambos por estar con nosotros, bienvenidos a la revista Impacto Gracias Yo decía en un inicio, y me tomé la libertad de hacerlo Que fue un programa que era orgullo para todos los cienfuegos Y di mi primera afirmación Programa que no vive hoy quizás sus mejores momentos pudiera ser Y lo tengo que reconocer Que la prensa tampoco hoy atiende este programa como en años anteriores ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la valoración que hacen hoy del programa de la agricultura urbana y sus subprogramas? Asimismo es, buenas tardes y gracias por la invitación Asimismo es, este es un programa que en su primero, en sus inicios Tuvo por parte de todo el mundo, de todas las autoridades Una efervescencia y además participaba todo el mundo Porque como lo dice el movimiento, es un movimiento popular de pueblo Donde se hicieron muchas cosas Desgraciadamente con el paso de los años y el tiempo Muchas de las unidades nuestras fueron perdiendo su utilidad A partir del deterioro también de los sistemas de riego De muchos espacios que en aquellos momentos eran urbanos también Y se utilizaron en proyectos de desarrollo social Y se fueron perdiendo unidades a lo largo de los años Hoy este programa está renaciendo a partir de indicaciones también De la máxima dirección del país Se han tomado un grupo de decisiones Que van a hacer que en muy poco tiempo también El programa crezca no solamente en unidades Sino en su patrimonio Para poner un ejemplo Nosotros hoy en el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar Tiene un patrimonio de 342 unidades Con un área física de 801.59 hectáreas Hay en la provincia 108 organopónicos Hay 63 huertos intensivos Hay 36 semiprotegidos 78 parcelas tecnificadas 29 casas de cultivos rústicas Y hay también 85 autoconsumos Que se han entregado en la última etapa Dedicada también a la producción De hortalizas y condimentos frescos Que por supuesto se le va a dar vitalidad al programa Y le va a dar un acercamiento más De todas las producciones Que en definitiva se generan A partir de esas unidades a la población Y hoy estamos Las autoridades de cada uno de los territorios Y de la provincia Están trabajando en que cada una de esas unidades Realmente den el salto No solamente en la producción Sino también en los rendimientos Que están importantes como la producción Para acercarle La alimentación cada día más al pueblo Esa es una de las cosas que se están haciendo Y bueno, pudiéramos estar Tocayo Hoy hay dos carlos en el CEDE Usted decía Tras el llamado De la máxima dirección del país Yo creo que la prioridad Número uno Desde hace buen tiempo En Cuba El llamado De esas autoridades Es a la producción de alimentos Hace mucho tiempo Que una de las necesidades Básicas de la población Es tener acceso A los alimentos Y yo decía Cienfos Se enorgulleció De esto Porque es real Que teníamos muchísima comida Cerca Barata Ahorita hablaremos de precios también Pero barata Y fresca La teníamos Con este movimiento De agricultura urbana Usted mencionaba Organopónico Pero también explicó Que el programa No solamente Agricultura urbana Sino suburbana Y familiar Y yo decía Se utilizaba cualquier Y se aprovechaba Cualquier pedacito de tierra En los edificios En los patios Para producir alimentos Y mencionaba usted Una causa Después yo voy a pasar Con la ingeniera A hablar un poco de la ciudad Pero en sentido General usted mencionaba Una causa Que es que por motivos De desarrollo social De construcciones Donde hubo organopónicos Hoy hay edificios Y hubo otras obras sociales Pero es la única causa Porque también Conversando con productores También les ha afectado Muchísimo Los insumos Los fertilizantes Los abonos O sea No solamente la causa De que se quitaron unidades Para construir otras cosas Sino que algunas Que están en desuso Por la falta De esta logística Así es Mucho Tienes razón Hace rato Que nosotros No nos entra Ningún insumo A la agricultura Urbana Fundamentalmente Los sistemas De riego Que son tan necesarios Para poder Tener una agricultura Realmente que cuente Con la tecnología Que ese tipo De unidades lleva Y lo otro Es el nivel De turbina De bombas Que necesitan Que necesitan también Para el riego Nosotros Una unidad De esta naturaleza Sin riego Realmente no cumple El objetivo Y por esa misma causa Se ha Inclusive La materia orgánica Que es tan necesaria Para este tipo De lugares Ya nos centramos Creo que Ya pasamos a hablar De los organopónicos Como tal Hoy se hace Muy difícil También por la transportación Por el combustible Pasemos así En fuego Ciudad Municipio Porque no solamente Es la ciudad Sabemos que existen Organopónicos todavía Vamos a poner ahorita Un ejemplo Gracias a nuestro equipo De exteriores Y vemos por nuestras calles Pasamos por lugares Donde hay Organopónicos Funcionando muy bien En otros casos No es así ¿Con cuántos contamos Hoy en Cienfuegos Y cuáles pudiéramos Citar como ejemplos? Bueno El municipio de Cienfuegos Cuenta con 23 unidades Organopónicos En la modalidad Organopónicos Y semiprotegidos Que es el que todavía Contamos con Con la tela Que le vemos La tela negra Que le vemos puesta Que eso es una de las causas Para seguir con el tema De Carlos Que también ha pasado eso Teníamos muchos Organopónicos Semiprotegidos Que al perder la tela Ya los cultivos Que podíamos sembrar En un momento Debajo de ellos Han tenido que cambiarse Porque el cultivo de hojas En esta época Que estábamos Se daba Lo podíamos hacer Debajo de tela Que no lo tenemos hoy También tenemos El deterioro de las cámaras Que han tenido Los organopónicos Que son Las cámaras Son los canteros Como tal Que han tenido Un deterioro Se ha tenido Deterioro también En los En los sistemas De riego Que son muy importantes Porque la agricultura Urbana surge Del organopónico Pequeño Aquel que podíamos Hacer con regadera Al tener Todos los resultados Que tiene Que es la comida Más cerca al pueblo Que es la comida Que en menor tiempo Podemos lograr Después de una situación Climatológica Después de agosto Es lo primero Que se recupera Para poder llevar Comida al pueblo El sistema De riego Se hicieron Los organopónicos Más grandes Se le puso Sistema de riego Que hoy Tenemos deterioro En ese sentido En el municipio Quedan 23 unidades Unas Con mayor cuidado Con mayor rendimiento Y otras Que se han ido Quedando Detrás Unas causas objetivas Y otras subjetivas Como las cosas Que tenemos hoy La materia orgánica En un momento Se tenían Todas las palas Todas las carretas De volteo Todo que se llevaba A los organopónicos Todo esto Tenemos situaciones La agricultura urbana También pasa Por la situación Que pasa en el país Tenemos situación De combustible Tenemos situación También de semillas La semilla era importada Ahora tenemos semillas Que todas tienen que ser Producción nacional Hay semillas Que no se dan en Cuba Pero además Hay cultivos Que tienen rendimiento Pero no como pudieran tener En otro clima Para poder satisfacer La demanda De todas las semillas Que lleva Un programa Como el nuestro Nosotros le vendíamos Desde el programa De la agricultura urbana A los patios Y las parcelas Estas semillas Y estas posturas Hoy tenemos Al tener menos producción Tenemos Como le damos Menos al pueblo En este sentido De poder apoyar En un momento Le podíamos A los patios Abastecer De materia orgánica Hoy no podemos Porque es casi insuficiente Lo que le podemos llevar A los organopónicos Entonces tenemos Que tener prioridades Y tenemos Estábamos hablando De organopónicos O referencia En el municipio Tenemos el organopónico Del T15 Que es un organopónico Que tiene las cuatro Modalidades De la agricultura urbana Tiene parcelas Tiene huerto intensivo Tiene semiprotegido Y tiene organopónico Además de tener Casas de cultivos Que se le suman ahora En la última etapa De la agricultura urbana Yanely Usted sin querer Ya respondió Una de las preguntas O parte de una de las preguntas Del televidente Que el productor Nos hizo llegar Su inquietud Pero antes De estas preguntas Yo le propongo A ustedes Y a nuestros amigos Conocer La experiencia De un productor De uno de nuestros Organopónicos Gracias a nuestro Equipo de exteriores Usted Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal En un tiempo Hubo buen apoyo A los organopónicos Hace un tiempo Para acá No se ha apoyado A los organopónicos Todo el mundo Sabemos la care Que tiene el país De combustible Que no hay combustible Para tirar La materia orgánica Pero el apoyo Si se puede dar Ante aquí Cada organopónico Estaba patrocinado Por una empresa Cuando estaba Maridés Maridés me puso aquí Maridés Fernández Cuando estaba aquí Me puso a Etexa Etexa venía Me ayudaban a trabajar La gente de Etexa Vinieron me ayudaron Me ayudaron a sembrar Un bonita de abajo Venían acá a rato Me ayudaron Pero ya eso se paró Ya más nunca Nadie ha venido Los estudiantes Vienen a veces Pero los profesores No les enseñan Lo que tienen que enseñarles A ellos Ni decirles Lo que tienen que hacer Al contrario Con las escuelas especiales Las escuelas especiales Si vienen y hacen su trabajo Como usted le explica Y te puedes ir De ahí dejarlos Ellos son los niños Que tienen problemas Y ellos si vienen Y te hacen el trabajo Como tú le explicas Aquí somos tres obreros Para atender estos El de allá atrás Y una parcela De una hectárea de abajo Tres obreros Yo pago obreros Por fuera Pago gente Hay viejos que sigan Algunos Pero nadie quiere Trabalar a la agricultura Y caro que está el salario La mañana de trabajo Se pone Están 500 y 600 pesos Y todo esto Esto está explotado Todos los el de los Están explotados Todos No tienen materia orgánica Si usted ve Eso es piedra viva Trabajando la piedra viva No se puede producir Se produce Pero no te rinde Cuando yo entré Aquí lo que no pone Que yo producía Más de 20 quintales Todos los meses Y yo no estoy 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 No se puede Producir así Con poco Con poco Esa materia orgánica Un viaje De materia orgánica Eso da Para tres canteros Con un solo viaje No se puede No se puede Trabajar Lo que hay que Trabajar Yo tiro Yo lo ahorro Porque yo cojo Y al hoyito Voy echando Para que me Para estirarlo Un poquito más Pero es muy Muy violento Y si hace falta Porque la alimentación Al pueblo Si hace falta Yo todo lo que Produzco aquí Le entrego A los centros Polizados A círculos infantiles A hogares de ancianos Embarazadas Hospital Pedriáticos Y el otro Lo vendo aquí A la población En el punto de venta Y lo que vendo Es quimbombó En este tiempo Ahora Este tiempo Es muy Tiempo de primavera Es muy malo Para la producción Yo vendo Quimbombó Habichuelas Cebollinos Ajo porro Ajo Cebolla Esto hay que gustarle Si no le gusta No avanza Esto mismo Lo que yo he perdido Aquí Más o menos Lo he ido enderezando Ahora está un poco Más feo Por el tiempo Yo estuve enfermo Y tuvimos todos Los obreros enfermos Aquí Enfermos Tenemos que venir A hacer Guardia A los huellos Y tengo Un ayuntas de huellos Y este robo Que esto No suena Muy complicado Lo que a usted Le satisface Lo que usted Quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa La revista Impacto De hoy Dedicada a la agricultura Urbana En Cienfuegos Gracias a nuestro equipo De exteriores Por este material Más adelante También tendremos Una segunda oportunidad En este mismo lugar Pero con clientes De este organopónico Les decía Que llegaban Las primeras preguntas Varias Me surgen a mí Después de este material De intermedio Pero vamos a hacer Acuses de recibo A Miguel De Hermana Giral Que dice que El invitado Ha dado todos los números De los programas Pero Él pregunta ¿Dónde están las producciones? Y yo lo que quisiera Es agrandar la pregunta El entrevistado este Nos decía Algunos de los destinos De su producción Y yo le pregunto Los organopónicos Están Vemos Los productos Ahí Pero no todos Los productos Van al punto Como dicen ellos ¿Todos los organopónicos Tienen que enviar Producciones A los centros priorizados? Todos están vinculados De una manera u otra A centros priorizados De cada uno de los territorios En todos los municipios Todos los organopónicos Están vinculados A unidades de este tipo Que tienen por supuesto Una asistencia Diferenciada Al resto de los organismos Y están vinculados Así Un nivel de producción importante Va a esos centros Y el resto de las producciones Se comercializan En los puntos de venta Que ellos tienen Y muchas producciones También van a las ferias Agropecuarias Que nosotros realizamos En la provincia Todos los municipios Los sábados Cuando se realizan las ferias Traen un nivel De hortalizas y vegetales Para vender en esa feria Y ahí se comercializan Inclusive En el caso particular De Sin Fuego Que tiene seis consejos Que no tienen organopónicos Se comercializan Las producciones nuestras De esa naturaleza A partir de las ventas Que se hacen O sea priorizan Esos lugares Donde no hay unidades Organopónicos Y llevan entonces Productos a esos lugares Todos los sábados Se comercializan Un nivel de producción De la agricultura urbana En esos asentamientos Que hoy no tienen organopónicos Y es verdad Pudiera ser cierto O no es menos cierto Que hoy nosotros La demanda De la población Con relación A la agricultura urbana Es muy superior A lo que nosotros tenemos A potencia productiva Que tenemos En cada una de las unidades Eso va a ir creciendo Porque Yo decía al inicio Que no es solamente Organopónicos Nosotros tenemos Muchas modalidades productivas De la agricultura urbana Que dan un nivel De producción Y son las que se comercializan Por esta vía Que le estoy explicando Yo le voy a agregar Carlos Que hoy la demanda Es superior No solo a la agricultura urbana La demanda es superior A todo lo que produce La agricultura Porque sabemos Las dificultades Por las que atraviesa La misma Y yo decía Que la ingeniera Nos había dado parte De una respuesta Porque otro televidente Dice Si deseo cultivar En un área de la ciudad Donde puedo comprar Semillas Y tierras orgánicas Ya hablábamos De la dificultad Que tenemos Con la tierra orgánica Y que las semillas También se han dificultado Porque antes eran importadas Como usted decía Pero existe algún lugar Donde acceder a semillas Posturas Si, nuestro municipio Tiene en el Consejo Popular De Caunao Una tienda Que es consultorio Del agricultor Como se conocía antes O tienda SAN Después del programa De la soberanía alimentaria Tiene ese nombre Que allí Se pueden adquirir Semillas Y algunos insumos Algunas cosas De trabajo Sobre la base De lo que tenemos hoy Pero allí En esa tienda No importa que yo No sea un productor Registrado O sea En el patio de mi casa En el pedacito De parcela Del edificio Puedo ir y comprar Puede ir y comprar allí No tiene que estar Vinculado a la agricultura Urbana Patio y parcela Puede ir allí Y comprar Allí puede recibir También asesoría Sobre las cosas Que quiera hacer Y como las puede hacer El NAWE Como mismo Usted lo conoció Enseguida dijo Déjame ver Que está diciendo El NAWE Hablaba Yo decía De varios aspectos Interesantes Ya habló también De la materia orgánica Nosotros hemos conversado Del tema De las condiciones En que están Nuestros organopónicos Por falta de esto mismo Está en piedra viva Ahora Él hablaba De otra temática Que es interesante Y sé que Cienfuegos Ha tratado De ser modelo Y ejemplo En esto La vinculación De los organopónicos No solamente Con escuelas Sino con otros organismos Dos preguntas Entonces Una ¿Qué Atención Le brindan A ustedes A este vínculo Con las escuelas Porque según Él Algunas escuelas Lo hacen muy bien Y otras Es como que los muchachos Van allí a pasar al rato ¿Existe alguna preparación De ustedes Con las escuelas Para que en realidad Las visitas allí O el apoyo allí Sea fructífero Esa es una Y la otra Él mencionaba Que en algún momento El TEC se apadrinó O colaboró Con ese organopónico Iban, trabajaban Colaboraban Que ya eso No es así ¿Hay vínculo Con otros organismos? Hoy se trabaja En la vinculación De los organopónicos Con otros organismos A raíz de De lo que nos piden De que los organismos Se vinculen A la producción de alimentos Hoy realmente Lo que tenemos Vinculado A los organopónicos Son Escuelas primarias Que van Con el vínculo Estudio-trabajo Van a estos lugares Que las escuelas primarias Van con sus profesores allí Y la asesoría Debe ser Del mismo organoponista Que está ahí De las cosas Que quiere hacer De donde quiere Llevar el trabajo Donde están Las principales dificultades Y lo que mayor Dificultad le trae A la hora de él trabajar Y ahí donde ponen Los estudiantes A hacer la labor Que en ese momento Este Para hacer En el organopónico Por cierto Yo aprovecho La oportunidad Para felicitar A la enseñanza especial El entrevistado Pone de ejemplo A los muchachos De la escuela especial Que siempre van allí Y realizan Lo que tienen que O sea Lo hacen bien Lo que tienen que hacer Y por eso decía Muchas felicidades Otro de los logros De la enseñanza especial En nuestra provincia Carlos Mencionaba también El entrevistado Nadie quiere trabajar En la agricultura Esto no es nuevo Y cada vez que tocamos Un tema de la agricultura No urbana Cualquier agricultura No sale el tema Déficit de fuerza laboral Las personas Rehuyen Trabajar Como dicen ellos Para el Estado Y este señor decía Yo le pago A personas que vienen aquí Inclusive una mañana Puede salir en 600 pesos Estos productores Que están trabajando En nuestros organopónicos ¿Cómo siglan sus salarios? Son muy bajos los salarios A ver Hoy la fuerza de trabajo No es solamente Un problema en Cienfuegos Un problema en el país Todas las Inclusive En la última Videoconferencia En la que participamos Así se manifestó Por la Dirección Nacional Nuestra de la Agricultura Urbana Y es una realidad Que tienen casi Todas las Casi todas las unidades Para no ser absolutas Casi todas las unidades Nuestras de la De la Agricultura Urbana Y le pasa A ese productor Que tenemos tan cercano Aquí en el barrio Y ese es un asunto Que hay que seguir Atendiendo De manera priorizada El salario Está en correspondencia Con las labores Con las actividades Que ellos realizan En el organopónico Con el nivel de venta Que gestiona Esa unidad productiva Porque si usted No es capaz Primero de atender Bien el organopónico De sembrarlo De hacer que tenga Una alta producción Con alto rendimiento Y a partir de las ventas De la comercialización De esa producción Usted tenga un resultado Por supuesto No va a tener tampoco Como pagarle mejor Al trabajador Y a los compañeros Que tengas vinculado También a la actividad Productiva De esa unidad Entonces Más bien está El tema del salario Vinculado a lo que Realicen ellos Ahí como actividades Es como una vinculación Es una vinculación Yo te pago Tú me trabajas A la mañana Inclusive Hay muchos trabajadores De estas unidades Que son eventuales Que no son trabajadores Permanentes De un organopónico Hay otros que sí Hay otros que tienen Fuerza de trabajo estable Se mantienen todo el año Y tienen un nivel también De ingresos Que sí son bastante altos Por poner el ejemplo De la unidad De T15 Que son trabajadores Que llevan mucho tiempo allí Que aunque no son suficientes Todavía Porque es un área muy grande Pero sí tienen Un salario estable Que sí está En correspondencia Con el nivel de producción Que ellos realizan En el caso de acá De otras unidades No es así Hoy Sabemos que Dependemos de naturaleza Dependemos de insumos Dependemos de fertilizantes A veces yo digo estas palabras Y para algunos productores Si me están viendo Dicen Estás hablando Palabras extraterrestres Porque no cuentan con ellos A pesar de todas estas condiciones Y teniendo en cuenta Las características De cada lugar ¿Cuáles son los cultivos Que más abundan En nuestros organopónicos? Hay seis especies Que para nosotros Son fundamentales En la agricultura urbana Además se dan Con tremenda facilidad Se adquiere Un nivel de semillas De esas especies Que son las que De nosotros Debemos ganar soberanía En cada uno de los territorios Y tratar siempre De tener Un nivel de semillas Que es la lechuga El rábano La cerca El quimbombó El pepino Y la habichuela Son las producciones Nuestras Líderes De la agricultura urbana Aunque hay otras más Está la zanahoria Está la berenjena Está la remolacha Pero esas son Las seis especies Nuestras Que son líderes Del programa De la agricultura urbana Fundamentales Yo quiero ir Ya lo anunciamos A ver Cómo O qué opinan Algunos de los clientes De este organopónico Que visitaba Nuestro equipo de exteriores Para entonces ver El fruto El resultado Hemos visto En las condiciones Que trabaja el Nahue Lo que falta Lo que hay El empeño Que le pone Pero veamos Cuál es el resultado Qué opinan Vecinos de este lugar De ese organopónico A ustedes A nuestros amigos televidentes Les propongo este material De nuestro equipo de exteriores Manténgase Con el mayor informativo De Perlavisión Yo tengo boniato Voy a sacar boniato Pero no sé Cómo es el precio Ahora tengo Estaba por ahí Estaba entre 20 y 25 pesos Yo la bichuela La venda de 50 pesos Que me pongo 50 Esas cosas Que nosotros Los precios Nosotros son abiertos Hay 12 productos Que si son Cerrados Que es la guayaba El plátano La calabaza El boniato Pero las otras cosas Es una oferta Que se Se reúne La comisión El gobierno Y así Nos pone los precios Más o menos Pero yo Hay muy caros los precios Hay variedad Hay viandas Hay boniato Habichuelas Ajo porro Parece que los precios Son asequibles Porque cada vez Que hay mercancía ahí Ya ayer A la mañana No hay nada O sea Que los precios Son asequibles Y se compra Todo lo que sacan Los míos Están por debajo De la feria A mí me da pena Vender las cosas Como yo las vendo Porque yo sé La situación Que tiene la gente Aquí Voy a preguntarle A cualquiera Aquí Por el pueblo Yo hay veces Y le regalo Las cosas A la gente Porque me da pena Cobrarlo ¿Tiene acertación Chica? Aceptación Los vecinos Incluso Personas que van De paso Por la avenida También Llegan ahí En las mañanas Mayormente Muy caros Muy caros Están los precios Y en la feria Lo venden más caro Porque yo mismo Te voy a decir A mí me metieron Un viaje A una multa De 8 mil pesos Te lo digo A mí mismo me metieron Yo soy del partido Y te lo voy a decir Porque yo sí No tengo pena Decirlo Y yo siempre digo La verdad A mí me decían Y por ahí mismo Adelante Los mismos inspectores Bajó un cochero Vendiendo el boniato 60 pesos Y no le dijeron Nada al cochero Y a mí me metieron 8 mil pesos Y el mío era 30 pesos ¿Qué referencia Tiene de otros Organopónicos De aquí de Cienfuegos? Bueno El León Cusul Yo sigo El León Cusul Y sí Cada vez que sacan Se vende Todo lo que sacan Pepino Rábanos Todas esas cosas Bueno Ajo porro Todas esas cosas Todo se vende Y resuelve Y ayuda A la población Tal de Es un Cusul De Diosdado Muy bueno El Organopónico Está el de Eduardito El de la Circunvalación Que son muy buenos También Son buenos productores El de Yulieck El de T15 A veces se le engorra Porque es grande Es el más grande Que hay en Tos Sin Fuego Él y el de Y el de Caudanado Son los más grandes Y la gente Nadie quiere trabajar En la agricultura También yo tengo Otro muchacho Otro amigo mío De otro Organopónico Que es bueno También el de El de Al lado de la escuela Partido Que está por allá Por el hospital Del psiquiátrico Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Seguimos en la revista Impacto Dedicada a la agricultura Urbana Me escribe Emilio Y nos pregunta Por otros Subprogramas Que también se destacaron En la provincia Aquí él menciona El porcino La cría de conejos Lombricultura Que En qué condiciones Se encuentran En estos momentos Pregunta Existen Sí, cómo no En el caso De los subprogramas Nosotros en la provincia Hay ocho programas Agrícolas Hay seis pecuarios Y hay once Programas de apoyo Y él mencionaba Un programa Que para nosotros Es esencial Dentro de 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 todo El patrimonio Que nosotros tenemos Que es el programa Cunícula Que el año pasado Tuvo un impacto A partir del virus Hemorrágico Del conejo Y más del 90% De la especie Hubo que sacrificarla Hoy nosotros Nos encontramos En un proceso De recuperación De esa especie Pero las grandes unidades Que nosotros tenemos En la provincia De productores Que son muy buenos Que sean líderes En la cría de conejos Están hoy en cuarentena Hasta que no se emitan Las certificaciones Por las autoridades sanitarias No se puede Empezar a explotar Ese tipo de unidades Que son las más grandes Nosotros si tenemos Un nivel de productores De conejos Aislados Que tienen un nivel De producción Pero no lo que necesitamos Hoy Para el programa Está El subprograma De las plantas medicinales También Que está dentro Del programa De la agricultura urbana Que es un programa Sumamente importante Y muy seguido Por la población La medicina Natural tradicional Y sobre todo Con el déficit De medicamentos Que tenemos hoy Es muy seguido Tiene mucha demanda Inclusive hace poco Disculpe que lo interrumpí Hace poco Este tipo de medicamentos También entró En una subida De precios Y creó Vaya que Creó en la población Un sistema De malestar Porque Prácticamente Todo lo que se produce En medicina tradicional En natural tradicional Se consumía No se consume Sí Nosotros hemos tenido La necesidad A partir de También De lo que usted Comentaba De incrementar El área También De las plantas medicinales En todos los territorios La provincia De treinta y Tantas hectáreas Que tenía Al inicio del programa Hoy anda Rondando Las ciento veinte hectáreas De En producción Para lograr Realmente Suplir Esa necesidad De medicamentos De otra naturaleza Que no existe Y hay que necesariamente Utilizar la medicina Natural y tradicional Como usted explicaba Y bueno Hay mucho más Subprograma De la agricultura urbana Está El subprograma Del canado mayor Incluyendo La parte cunícola Está el ovino caprino Nosotros tenemos Una unidad especializada De De GAME Aquí Que es genética pura Donde Se tiene un nivel De reproductora Precisamente Con el objetivo De incrementar En todos los autoconsumos Aquellos que se han creado Que son de nueva creación En los organismos Globales De la economía Y a partir de ahí Se le vende A esas entidades Para poder Aumentar también Las producciones Nuestras De esa especie Está El subprograma De café Y cacao También Que es un programa Un subprograma Importante Y así Ahí Ya les explicaba Veinticinco Subprogramas De la agricultura Urbana Que responden también A necesidades Lógicas De alimentación De la población Ingeniera Nos dice un televidente Que Con lo que se ha conversado Aquí Algunos organopónicos Están funcionando Muy bien Y otros no Está en las expectativas Hacer énfasis En esos que hoy No están tan bien Si Como hablamos Tenemos la vinculación Con organismos Y todos estos organopónicos Que hoy Tienen Deficiente Su explotación Se está vinculando A los organismos Para poder Ponerlo En el máximo De su explotación De lo que se pueda Con lo que tenemos Hasta hoy Ponerlo A funcionar Usted Pero ahorita Hablaba De que en Cajonado Existe una tienda Donde se pueden adquirir Algunas semillas Y algunos insumos Ese televidente Creo que Que va más allá Y pregunta ¿Se puede adquirir En algún lugar Plagicidas? En este instante Creo que no ¿Verdad? Hoy no tenemos Ningún insecticida Ningún fungicida Hoy no tenemos Primero que La agricultura urbana Nunca funcionó Con eso Porque es una agricultura Una agricultura Ecológica Orgánica Y nunca funcionó Con eso Pero Hoy no tenemos Ni para la agricultura Convencional Que es esta que tenemos A gran escala Tenemos nosotros Insumos Hoy el insumo La agricultura Hoy no tiene insumo Para trabajar De ningún tipo Hay personas Que Me han preguntado En otras ocasiones No precisamente En el programa de hoy Pero lo veo en mi barrio ¿Existe alguna prohibición De utilizar un área común O sea Un pedacito de tierra En frente al edificio En la esquina ¿Alguna prohibición Para sembrar En esos lugares? No Hoy no tenemos Prohibición Para sembrar En estos lugares Planificación física Regula un poco Lo que es el cercado Y estas cosas Pero prohibición No hay Tenemos un movimiento Con los CDR Que es el movimiento De siembra tu pedacito Que es todo esto De los patos y parcelas Que es lo que se convoca A la población A sembrar Cada espacio Que esté vacío Convertir un basurero En un jardín En un tipo De producción De algún alimento De estas cosas No tenemos prohibición Para eso No hay Y existen en realidad Verdaderos ejemplos En nuestra población De lugares Que están Magníficamente Bien atendidos Sin plaguicidas Como decir Ustedes Sin abono Sin materia orgánica Simplemente Con la cultura Que le ha dado Esa persona Hay lugares De estos Que son dignos De elogio Y vuelvo A recordar Aquellos tiempos Donde los recorridos Nacionales Siempre que venían A sin fuego Tenían muchísimos lugares A donde acudir Creo que el sinfogero Nunca ha perdido La cultura De sembrar En estos Espacios Comunes Hay otros temas De la agricultura Que quisiéramos Irnos un poco Más allá De la agricultura Urbana Y suburbana Y familiar Que también Son importantes Yo decía al inicio Será que la prensa Se ha olvidado De darle seguimiento A la agricultura urbana Y hay otro tema Que nos va a sugerir El siguiente trabajo De la periodista Ismari Barcia Que tiene que ver Con la entrega De tierra Por su fruto Este siguiente material Nos acerca A una ex A una pareja De ex Deportistas Que hoy Son productores Al regreso Usted Manténgase Siempre con la revista De mayor impacto En nuestro canal Lo que le faltó Fue un poco de agua Con más agua Esos bonitos Ya van a empezar Más de dos libros Dos libros y tres Porque hemos pesado Y han pesado A casi dos libros Se recogió ahí Un cuatro sucos Un mínimo Cuatro sacos Desde su adolescencia Yass Leibis Que lideró los equipos Provincial y nacional De baloncesto Fue entrenadora Pero nunca relegó De sus orígenes Y junto a su esposo También ex deportista De Lucha Decidió ampliar Sus tierras Con otras cercanas En desuso Iniciativa Que impulsa Desde su onceno congreso La Federación De Mujeres Cubanas Nosotros estamos locos Que hacer un bosque Pili-pili Que si nosotros Estamos arrebatando En siete meses Ya no hay un bosque Pili-pili Y lo que hay son Cuarenta cordeles De yuca Y se va a sembrar Veinte de boniato Y veinticuatro De caña ¿Hasta dónde Vienen tus tierras hoy? Mis tierras Bueno, no se ve la vista Son dos caballerías Bastantes Tenemos aquí A los cuartones De las vacas Vamos a sembrar arroz Tenemos un comienzo Pero de aquí a unos años Va a haber una buena producción Y para diciembre Tenemos bastante alimento Para la población De hecho yo vendo En las ferias En las ferias de Buenavista Cosechamos Y llevamos los alimentos Ahí a precios Módicos Que la yuca es a 15 pesos Que es para Los más vulnerables Que son los ancianos ¿Por qué decidiste Por el campo? Siempre me gustó el campo Y es una forma De economía Y ahora con la situación Que tiene el país Es mejor Estar en el campo Porque ahí tú te produces Tus propios alimentos ¿Qué piensas tú De este proceso De tratar de acelerar Todos los trámites Para la entrega De tierra a mujeres? Perfecto Porque nosotras Las mujeres Cuando nos enfrentamos A una tarea Lo damos al 100% Y todo fluye Nosotros somos un equipo Bastante organizado La que organiza es ella Ella es la cabeza pensante Lo mío es trabajar Fue un equipo en la vida Y ahora en el campo Claro En la vida en el campo Nos llevamos dos años Hacemos veintipico años Veintiséis El niño tiene ya 18 años Que ahora está en la Escuela Nacional De Bolívar Pero a él le gusta el campo A él nada más que llega aquí Es ayudando al padre Con los animales Y en la yegua montada A él le gusta el campo Así que A él cuando termine Su carrera deportiva A él tiene ya su futuro aquí A él decía Todo trabajo Si no tiene unidad Y no se trabaja en equipo Y con amor No se logra nada Eso es lo fundamental Es como un ayunte hoy Alcalar parejo Y como en el deporte Hacer equipo Pero en la tierra Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión de la realidad Muy a tono Este trabajo De Ismar y Barcia Para un aspecto De la agricultura Que vamos a tratar a continuación Me llegaron otras preguntas De los organopónicos Vamos a darla por un poquito Más adelante Pero vamos a esto La entrega de tierra Por su fruto Yo decía que También es algo Que en un momento Tuvo un boom Los medios de prensa Todos acudieron Salía todos los días Una noticia al respecto Y eso como que Se ha dormido un poco ¿Qué situación tiene hoy Carlos En la provincia? Porque sabemos que Esto ha dado resultados Y sigue en aumento No es menos cierto La entrega de tierra No ha parado En ningún momento Ni en los momentos Más difíciles De la economía El país Se ha dejado de entregar tierra En lo que cada año Se han entregado 42 fincas Con 46.6 hectáreas Dedicadas a los diferentes Subprogramas De la agricultura urbana Tanto para hortalizas Para ganado menor Ganado mayor Y todas tienen un propósito Que es la producción De alimentos Para nuestra población Es decir que Es un proceso Que se le ha dado continuidad Y que estratégicamente Nosotros vamos a seguir Le dando seguimiento Bueno, Dianeli Que trabaja ahí En la delegación municipal Muy cercana A la actividad De esta entrega de tierra Sabe muy bien De lo que estamos hablando Y nosotros Desde la provincia Rectoreamos el programa Y hay que seguir Incentivándolo Porque es la única manera De nosotros Ir creciendo en la actividad Y logrando realmente Los propósitos Para los que está concebido Esta entrega de tierra Que es que la producción Sea cada vez más Esto quizás Esto quizás contradice un poco Cuando decíamos En otro momento La gente no quiere Trabajar en la agricultura Pero sin embargo Han sido muchísimos Los sinfogeros Que han solicitado tierra Él decía Carlos En lo que va de años Se han entregado tantas Cuarenta y algo Dijo usted Sí, cuarenta y dos ¿Cuánto provecho Has visto, Dianeli En este programa También para llamarlo De alguna manera En este ejemplo Entrega a una mujer Pero en sentido general ¿Cuánto ha favorecido La producción de alimentos? Bueno Carlos hablaba ahí De cuarenta y dos fincas Entregadas En lo que va de años Pero cuarenta y dos fincas Con el fin de la agricultura Urbana Porque en la provincia No tengo el dato exacto Ahora Pero se han entregado Muchas más Yo solamente En el municipio De Cienfue Han entregado más de ochenta Fincas en usufructo En lo que va de años Y con distintos Destinos Para cultivos varios Ganado menor Ganado mayor Porque las personas También van Con el fin de cultivar De pedir la tierra Para lo que ellos Quieren hacer Y si ha tenido Muy buen provecho Pues bueno Son las tierras Que en un momento El Estado No pudo continuar Las labores en ellas Por todo lo que ya sabemos Y las personas Se han incorporado A la tierra Como bien veíamos En el material Esa es una tierra Que está aproximadamente Hace un año y tanto entregado Es de nuestro municipio Y ven los logros Que se ha tenido ahí Desde el punto de vista De la producción de alimentos Con destino A la población Decía Que me llevaba Unas preguntas Y de esto Estábamos hablando Antes de entrar al programa Pregunta Marta Desde Buenavista ¿Existen precios Topados En los organopónicos? A ver La política de precios En el caso De la agricultura urbana No limita Es decir Es oferta Y demanda Pero Todos los municipios Están en capacidad De topar precios A la agricultura En sentido general A toda la agricultura Pero en la agricultura urbana También De hecho En Cienfuegos El consejo de la administración Ha topado los precios La bichuela hoy A más de 40 pesos No se debe vender Si alguien lo hace A otro precio Está violando Lo que está establecido Y todo el que vende En Cienfuegos Como explicaba Deneli En algún momento Tiene que vender Por ese precio Que se fijó En Cienfuegos Quizás en otros territorios Como Anayagua Roda Tengan otros precios Porque así lo fijó El consejo de la administración Pero si se topan los precios En la agricultura urbana Cuando hay un interés superior De proteger A una determinada Sociedad O a una determinada Sector social Eh Quiere decir que El consejo de la administración Municipal De cada territorio Eh Topa estos precios Concerta Y decide cuáles Concertamos precios De los principales productos Que en un momento Podemos ver Que ya van Más allá del precio Que pueda tener Que no vaya a ser Un precio abusivo Entonces Se lleva el consejo De la administración Se lleva con los propios Productores De organopónicos Se llevan carretilleros Se invitan mercados Y ahí se concertan Los precios Hasta ese tope No es que Si hoy fijamos Un producto A 20 pesos Es que sea a 20 pesos Puede Es hasta 20 pesos Un precio Concertado Lo que para entender A Carlos Puede ser que el precio En sin fuego No sea el mismo En Comanayabú Porque lo decide El consejo de la administración Que pasa Que en el material Del inicio El productor De los organopónicos Decía Los que son cerrados Se refería a los topados Los que son cerrados Se venden no se que Otros no Son los mismos precios Topados Que nosotros hemos leído En la prensa Para las ferias Para los carretilleros O sea No hay uno solamente Para los organopónicos Es para todo el sistema De la agricultura La bichuela Por ejemplo En sin fuego Está topada Está concertada Que no es No sé si está concertada En otro territorio Pero no es De los precios Que concertó El gobierno provincial Ya eso Es un precio Que lo tenemos Nosotros únicamente En el territorio De sin fuego Pues entonces Me están haciendo La seña Yo Los invito A seguir trabajando Como lo están haciendo Y mucho más Porque los organopónicos De sin fuego Y la agricultura Urbana Suburbana Y familiar En general Vuelva a ser Lo que fue En esta provincia Un ejemplo Para todo nuestro país Muchísimas gracias Por haber acudido A nuestra invitación Siempre están las puertas Abiertas para la agricultura Y porque llegue más comida A nuestras mesas Usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En nuestro canal La cita Siempre el jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando ¿Alguien? ¡Suscríbete al canal!